Hola, hoy vamos a ver las distintas formas que tenemos de anotar puntos en un partido de rugby. Acabamos de ver un ensayo que consiste en llevar el balón hasta la zona de marca y posarlo. Esta acción vale 5 puntos. Tras anotar en el ensayo que el equipo tiene la oportunidad de sumar otros dos puntos si consigue meter el balón entre los tres palos, que es una conversión. El lugar de la conversión lo marca donde se ha efectuado el ensayo, en una línea perpendicular y la altura la decide el pateador. En este caso el ensayo ha sido bajo palo y el pateador vamos a ver desde donde efectúa el lanzamiento. Un ensayo de castigo suma 7 puntos y se concede cuando, por acción de antijuego, en este caso un adelantado intencional, se impide una clara ocasión de ensayo. El jugador rojo acaba de marcar un drop, que vale 3 puntos. El equipo en posesión de la pelota tiene la opción de, mediante un bote pronto, meter el balón entre los tres palos y conseguir 3 puntos. Acabamos de ver un ejemplo de cómo sumar otros tres puntos al marcador, en este caso mediante un puntapié de castigo, que se concede durante el juego cuando se produce una infracción grave. El equipo no infractor elige tirar a palo y si consigue meter el balón anota tres puntos.